En México, en muchas comunidades, quizá en la mayoría del país, tenemos la tradición de honrar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos que han perdido la vida. En especial el domingo 1 de noviembre, Día de los Santos Difuntos, y el 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Este nos va a llevar al deseo de reunirnos, al deseo de estar unos con otros, de recordar a quienes estuvieron con nosotros y ya no están, y honrar su memoria. Les quiero recomendar no hacerlo, no hacerlo porque sigue la pandemia activa. En México tenemos todavía una importante carga de contagios, y si nos reunimos, lo que vamos a hacer es favorecer los contagios. El virus, recordémoslo, se transmite por la vía respiratoria. Si estamos cercanos, en menos de dos metros de distancia unos con otros, si nos abrazamos y nos besamos, esto va a llevar a contagios. La epidemia sigue activa y no es fácil distinguir quién está enfermo, quién puede contagiar, porque hay un periodo en donde casi no se tienen síntomas, y eso puede hacer que se propague la enfermedad. Hay también quien ha adoptado festividades de otras culturas, como el Halloween, y podría tener la intención de el sábado 31 de octubre salir al Halloween a hacer celebraciones familiares o en el vecindario. No lo haga. Ir casa por casa también invita a que haya contagios, aún en los niños. Los niños también pueden contagiarse. Afortunadamente, hay menos niños que se enferman de COVID-19, pero pueden contagiarse. Y después, al regresar a casa, no el mismo día, pero seis días después, podrían contagiar a la abuela, al abuelo, al tío, al hermano, a la mamá. No lo hagan. No queremos que enferme nadie. Queremos disminuir la posibilidad de que se enferme unos y otros se contagien a través de estas reuniones. Entonces, honremos a nuestros seres queridos que han perdido la vida. Sigamos la tradición el 1 y 2 de noviembre, pero procuremos evitar ir a los panteones. Y si lo hacemos, hacerlo con mucho cuidado, usar cubrebocas y, a la entrada y a la salida del panteón, mantener las manos limpias, lavadas con agua y jabón o utilizando alcohol gel. Procuremos, durante el tiempo que estemos ahí, que sea muy corto y que nos mantengamos a sana distancia unos de otros. Gracias.